Hola, buenas. Estamos aquí en Brasilia, la capital de nuestro vecino, Brasil. Una reunión con la canciller, María Ángela Holguín, y nuestros homólogos de Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad y de la Casa Civil de la Presidencia de Brasil, sobre nuestras relaciones bilaterales en materia política y de seguridad. Tuvimos una reunión sobre seguridad muy importante, donde se ratificó la ayuda de Brasil en materia de desminado. Es un país que ha dado 12 millones de dólares en los últimos años para los procesos de desminado en Colombia. Ha sido generoso. Va a enviar ahora a otros 15 oficiales de sus Fuerzas Armadas para entrenar a nuestros hombres en la labor de desminado en Colombia, que va bien y que hará que en el año 21 podamos declarar al país libre de minas antipersonas. Igualmente hablamos de intercambiar experiencias en materia migratoria con la grave crisis que en esa materia tiene Venezuela, intercambio de mayor inteligencia en la lucha contra el narcotráfico, de mayor interdicción de droga en nuestros ríos, de poder perseguir con mayor contundencia la minería ilegal y poder, en fin, reportar una muy buena relación de cooperación y de diálogo político entre Brasil y Colombia, que han sido países que no han tenido una relación tan intensa en el pasado como la que han tenido en años recientes para bien de la región. De manera que mi reporte desde Brasilia es de una muy buena relación con Brasil y de proyectos futuros que salvaguarden nuestros intereses nacionales. Gracias, nos vemos la semana entrante.